El tercer plan extraordinario de limpieza de la ciudad. ¿Han oído bien? El tercer plan extraordinario de limpieza. Como saben, o todos ustedes bien saben, comenzamos en julio del año pasado, nada más entrar en el Gobierno de la ciudad con un plan integral de limpieza que beneficiaba a todos los barrios, junto con un trabajo específico de desinfección y limpieza de contenedores. Después, en noviembre, implementamos otro plan de limpieza. Este fue específico para nuestros parques y jardines. Y hoy, en febrero de 2024, les presentamos el nuevo plan de limpieza. Va a ser muy parecido al de julio, y va a ser muy parecido al de julio porque fue muy efectivo. Y no es porque lo diga yo, sino porque los propios técnicos del área de servicios públicos, así como los técnicos de Resurja, así lo confirmaron. Fue un plan que se implementó, se llevó a cabo, se ejecutó y dio muy buen resultado. Por lo tanto, va a ser muy parecido. Y sí nos gustaría destacar lo siguiente. Todos los barrios están incluidos en este plan especial de limpieza, en este tercer plan de limpieza extraordinario de la ciudad. Todos los barrios. Vamos a comenzar por el extrarradio, por las afueras de la ciudad, por decirlo de alguna manera, y poco a poco iremos confluyendo en el centro de la ciudad. Como saben, para este equipo de Gobierno, tener un linares limpio y más habitable es una prioridad irrenunciable. Y así consta en nuestro programa electoral. Y a los hechos me remito, lo vuelvo a decir, en nueve meses que llevamos de Gobierno, este es el tercer plan especial de limpieza. Miren, se van a realizar trabajos específicos de baldeo, de desinfección de contenedores, limpieza de aceras, calzadas, y utilizaremos la hidrolimpiadora allá donde sea necesario. Donde se necesite una mayor presión de agua y desinfectante para desincrustar la suciedad, en ese momento las hidrolimpiadoras de las que disponemos intervendrán. Todo esto, y como no puede ser de otra manera, se está haciendo porque hoy comenzamos este plan, hoy comenzamos este plan, se va a realizar bajo criterio exclusivamente técnico, tanto de los responsables de Resurja como de los responsables del área de servicio. Y aquí me quiero detener y hacer lo que hago siempre, porque creo que es de justicia, y es darle las gracias públicamente a los trabajadores de servicio de este ayuntamiento por su plena dedicación al bienestar de los linarenses y por su gran profesionalidad. Vamos a continuar por esta senda, trabajando cada día por un Linares más limpio y con mayor calidad de vida. Sin toma de ello, además de los tres planes extraordinarios que ya hemos implementado, mañana vamos a llevar a pleno una ampliación de los trabajos del catálogo de servicios que nos presta Resurja. Pues bien, queremos ampliar ese catálogo. Entre otras mejoras, necesitamos y pedimos a Resurja que realice en Linares trabajos de poda, limpieza de zonas degradadas, mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos infantiles, y además de ocuparse de ciertas zonas verdes y ajardinadas. Esperamos y confiamos que estos nuevos servicios, que van a tener un gran beneficio para la ciudad de Linares, sean mañana aprobados en el Pleno por todos los grupos políticos. Sinceramente, con toda la humildad del mundo, no creo que nadie pueda estar en contra de que en nuestra ciudad implementemos medidas donde se van a realizar más trabajos de poda, de limpieza de parques infantiles, de zonas ajardinadas y de todo tipo de limpieza, porque vamos a contar con más recursos, tanto personales como de herramientas y maquinarias. Primera pregunta, el costo adicional es cero, porque lo que hemos hecho, los técnicos de Resurja, los técnicos de servicios públicos y yo como concejal responsable, es reorganizar servicios y trabajos. Exactamente lo mismo que hicimos en julio y exactamente lo mismo que hicimos en noviembre. Por lo tanto, a su primera pregunta, el costo extraordinario es igual a cero. Y a la segunda pregunta, evidentemente, el catálogo de Resurja para toda la provincia, no solo para Linares, sino para toda la provincia, tiene una serie de tarifas que, como vamos a solicitarles, de hecho ya lo hemos hecho, más trabajo, más personal y más maquinaria y herramientas en momentos puntuales, si en un momento dado, me lo voy a inventar, necesitamos podar en la zona X de la ciudad, los técnicos nuestros se pondrán en contacto con los de Resurja y se les comunicará lo que necesitamos que hagan. Y eso será lo que se facture. Evidentemente, son trabajos que van más allá de lo que ya tenemos firmado con ellos, y evidentemente es un trabajo que hay que abonarlo, pero para nosotros y en nuestra opinión, bienvenido sea, porque, vuelvo a insistir, nosotros nos estamos fijando muy mucho en los grandes beneficios, en la gran repercusión en favor de Linares y los linarenses, que van a tener estos nuevos catálogos, estos nuevos servicios que le estamos solicitando a Resurja. Gracias. Gracias.